¿Qué me perdí en hasta que la plata nos separe? Diste que ibas a estar aquí temprano para acompañarnos en este negocio, en la decisión de la venta de la hacienda. Tú misma dijiste que era un negocio que no te convencía. No me convenciste. Y no llegaste. Es una decisión muy importante. Mira cómo te apareces. Sí, tía, pero ¿qué es más importante? ¿No llorar por la noche, estar mañana bien o ir a esta reunión? Si quieres, yo voy. ¿Por qué no me hagas acá? Yo voy. ¡Tú, tío! ¡Tú no estás en condiciones de nada! Por favor, por favor, llévela, llévela. ¿Me disculpas con los invitados? ¿Qué tal? Ya, ya, ya. Y Susanita, quédate que quiero hablar contigo. Sí, señora. ¿Qué tanto le apoya a Susanita? ¿Puede ser? Pagaré firmado por el cachetón para... Un cheque, un cheque del cachetón para... Carmen Lamuñoz. Está la, la del 28. Una letra de cambio. Y un pajar en blanco. Que estará tratando... Que estará tratando de pagarle Rubén Valenzuela a la del 28 con esto. No, 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 no. Retener la información. Retener la información de que la hacienda está libre, claro y enredar a la... A mi doctora, la doctora. Dios mío, gracias. Me guagué, me guagué. Por favor, que se haya dormido ese celular, se la ha hecho que se respete. Tiene que dormir, tiene que dormir. Yo me cae todo esto. No, no, no. Porque el tipo al que le firmó el contrato le dio un poder al gordito ese exótico para que actuara en cualquier momento en contra del llavecita y de su mamá. Y además de eso lo llamó y le dijo, vea, si usted no deja ya a la doctora Maldonado, yo meto a su mamá presa. Le pidió que la dejara, que no la volviera a hablar, que no le volviera a llamar, mejor dicho que no le entregara más sus cariños y pues llavecita, con todo el dolor del alma, pues le tocó dejar la yuyubita. ¿Con el dolor del alma? ¡Por favor! ¿Cómo no le dijo Alejandra? Pues muy sencillo, porque el gordo exótico ese le dijo que si le contaba a la doctora Maldonado, le metía a presa a la mamá de inmediato, que los dos se iban a perjudicar. Entonces, pues, obviamente, pues el llavecita o cualquiera, el prefirió a su mamá y le tocó sacrificar a la doctora Maldonado. No, ha debido comentarle, ha debido decirle algo, eran novios, se amaban. Lo voy a felicitar, lo voy a felicitar y discúlpenme por el aplauso, sí que me disculpen todos, pero es que este hombre estaba ofreciendo 180 millones, ¿hace cuánto? Hace muy poco, ¿cierto? Y ahora va en 500, va en 500. ¿Se da cuenta que yo le dije que le venía era a alegrar, sí? Lo venía era a complacer con la fiesta, porque mire cómo se le subió la hacienda de un momento a otro. 500 millones, ¿no? ¿Y eso por qué o qué, querido doctor? Lo que sea, lo que sea, pero usted no se queda con la hacienda. Eso lo vamos a ver, gire, gire que yo voy a seguir girando. No, 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 un momentico, paren, paren los dos. Rubén, aquí hay una cosa que yo no entiendo. Tú todo el tiempo nos hiciste creer que la hacienda no valía nada y que lo que este señor nos daba, los 150 millones, era un acto de caridad para con nosotros. Explícame, ¿por qué vas a ofrecer 500 millones de pesos? Eso. Dime una cosa, ¿cuánto vale la hacienda en realidad? Qué buena pregunta, doctora. ¿Cuánto vale la hacienda en realidad, doctor? ¡Un momento, un momento! Chávez, yo quiero saber una cosa. ¿A dónde iba a parar toda la plata que ustedes se robaron de la hacienda? No, 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 mi gran doctora, si se gastaba sus fortunas en su mantenimiento personal. Mírenle, la repita. Huele de los perfumes, huele de... Mírenle, los manicures, mi doctor. Mejor dicho, no que hay que ser justos, ¿no? Porque han sacado una partecita para los préstamos que ustedes necesitaban, ¿no? Que la cirugía de la doctora, que los viajes, que los servicios públicos, que el mercado. Mejor dicho, se robaba la plata y después les prestaba lo que se robaba. Ramón, tú eres uno de los canañas más ruines que ha habido en la patria. Pero, pero, Jorge, 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 por favor, ¿cómo le vas a creer a este bellaco? Tú, tú, ustedes, ustedes saben. Él y yo no la llevábamos como perros y gatos. Él se estaba en gato de río. Como perros y gatos que nos repartíamos y nos dividíamos las hembras.